En Hollywood corren rumores de una boda, la de George Clooney y su novia Elisabetta Canalys. Al parecer están a punto de dar el sí quiero. No es la primera vez que se escucha que la pareja va a contraer matrimonio, aunque esta vez la publicación Marie Claire asegura que hay preparativos de boda de por medio. Clooney y Canalys han dicho en alguna ocasión que tal vez se casarían en un barco para evitar a los paparazzis. No sabemos si esto ocurrirá. Ahora mismo la pareja está pasando las vacaciones en Italia y los periodistas han descubierto en los terrenos de una lujosa villa italiana propiedad de George Clooney unos preparativos para una boda. ¿Será la suya?